Logan, ya está limpio. Pero no está limpio. Mira. ¿Tienes gémenes? No, ya lo limpie, papi. No, 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 está sucio. ¿Sí? ¡Mamá, vamos! No, papi, yo tengo frío. ¡Mamá, no tiene frío! ¡Sí! ¡Ve, no, mamá! ¡Ve! No, yo no, yo no. ¿Qué quieres? No. Yo quiero. No tengo miedo. ¿No tienes miedo? Solo, 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 solo quiero ir a tu miedo, ¿sabes? ¡Mirad! ¡Me gusta! ¿Sí te gusta? Me gusta. Ok. ¡Vamos! ¡Córrele! ¡Andá, tenés bien! ¡Ve! 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 9-11, ¿cuál es la emergencia? No tengo miedo a tu mamá. Lo trasladaré al departamento de niños. Solo espera un segundo. Bueno, voy a comer. Departamento de policía para niños. ¿Cómo puedo ayudarle? Señor policía, tengo que comer. ¿Por qué él no está comiendo? ¿Qué comida no quiere comer? Yo estoy comiendo. Yo estoy comiendo. La mayoría de los niños se la come sin problemas. Entonces, ¿sólo quiere comer comida chatarra y poco saludable? Sí, señor policía. Él necesita comer algo o enviaremos al oficial de policía para que lo traiga aquí. Tenemos una sección especial para los niños traviesos que no comen bien. Y seguimos dándoles la misma comida que no quieren comer. ¡Estoy trabajando! ¿Seguro? Sí, eso es súper chido. ¿Es súper chido? Mira. ¡Guau! ¡Qué tan libre! ¿Es qué? Es increíble. Parece que la vanguera es muy chida. ¿Sí? ¿Y para qué estás regando? Aquí. ¿Pero para qué riegas? Porque el pasto se sienta más limpio. ¿Para que el pasto se sienta limpio? Sí. Ay, Logan, te digo. Mami, ya no te enojes, es súper chido. ¿Sí? Sí, mira. Ok. Entonces, ¿estás trabajando? Sí, estoy trabajando. La luz se hace grande. Pasa. Para allá porque me puedes mojar. Yo ya me bañé. ¿Ya te bañaste con la unidad ya? Sí. ¿Te bañaste ahí adentro de la casita? Sí. Hola. ¿Qué vas a hacer, Logan? Logan, ¿qué vas a hacer? Grabar un video. ¿Para qué? ¿Eh? ¿La lluvia? La lluvia. Hola, tu menta. Ya llegó la tormenta ahí abajo. Logan, ¿la lluvia? ¿Eh? ¿Cómo? ¿La lluvia? ¡Mama! ¡Mama! ¡Ando te cambiando! ¡No los amo! ¿Cómo estornuda tu mamá? ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! Comiendo mucha comida. Logan, ¿tú eres feliz? ¿Sí? Sí. ¿Por qué, Logan? Porque me gusta la comida. ¿Por eso eres feliz? Sí. ¿Qué pasó, Logan? ¿Qué es eso? Es de emergencia. ¿Hay una emergencia? Sí, es de emergencia. Pueden abrir sus regalos. ¡Guau! No tiene nada. ¿Qué? ¡Gracias! Aquí está todo, Brenda. ¡Aquí está, Martín! ¡Gracias! ¡De nada! ¡No quiero jugar con robas! ¡Gracias! ¡Son amigos! ¿Son amigos? ¡De nada! ¡De la prueba de él es de Brenda! ¿Tú se lo regalaste? Sí, lo regalé. ¿Papi? ¡Fuera está rico y la empresa! ¿Está feliz? ¡Fuera! ¿Quieres comer, Brenda? ¡Ay, hermoso! ¡Ah! ¡Quiero que se lo...